¿Por qué se hablan de estas palabras, por qué se utilizan estos términos, si no están todos en el protocolo homologado? Sabemos y reconocemos que el protocolo homologado es fruto, al igual que el registro, de la lucha, del esfuerzo y de la construcción de propuestas de las familias, los colectivos y especialistas. Eso es verdad. ¿Por qué utilizamos estos términos? Para explicarles, porque confiamos en que todos ustedes y este espacio de información nos permite llegar a muchísimos, confío en que millones de personas, que a lo mejor no conocen todas las categorías, pero sí podemos explicarles que entre las personas desaparecidas y no localizadas y las que se han encontrado o localizado formalmente, existe una gama de posibilidades que tenemos que atender, que tenemos que buscar todos, a todos. Sin embargo, necesitamos que sea entendible que estamos en un proceso que no se había hecho anteriormente, que es la búsqueda generalizada y que así como se integraron diferentes instituciones de los diferentes niveles de gobierno para articuladamente trabajar en esta cruce de datos que la vez pasada se puso, ahora sí que el dato, que fueron millones de datos cruzados, estamos convocando a que la ciudadanía, a que las personas cuyos familiares o personas queridas están desaparecidas, nos aporten más información. ¿Por qué? Porque cuando vemos la base de datos, el registro, y también se informó la vez pasada, que el registro se está revisando, necesitamos más información para poder buscar. Lo que queríamos y lo que queremos es poder comunicarle al pueblo de México que estamos trabajando, que se están haciendo todos los tipos de búsqueda, que se está encontrando una gama de circunstancias entre el que no está localizado y el que sí está localizado, hay una gama compleja de realidad y tenemos que buscarlos, tenemos que atenderlos y necesitamos el apoyo de todas las personas que nos puedan acompañar en este asunto. Sobre eso mismo que estaba señalando, por ejemplo, hay 26 mil 90 registros sin datos suficientes para identificar. La base de datos de ustedes, de la Comisión Nacional de Búsqueda, en donde está el registro de los desaparecidos, marca que el 99 por ciento viene el nombre completo, el 92 por ciento viene el sexo, el 92 por ciento viene la edad, el 92 por ciento viene el lugar de la desaparición. ¿Cómo dicen que no hay indicios con estos datos y con un alto índice de porcentaje? Cuando ustedes manejan, por ejemplo, la ubicación, dice tenemos indicios, o sea, me está usted diciendo que tienen ubicadas 17 mil 843 personas con nombre que están ubicadas en qué lugar están, pero no está oficializado eso, explíquenme, pero no está oficializado. ¿Cómo es esa parte? Por ejemplo, los 12 mil que mencionan que legalmente o formalmente desaparecidos en los registros, esos 12 mil, ¿de qué entidades son? No legalmente u oficialmente, es decir, lo que se planteó es que con el trabajo que se hizo casa por casa, con llamadas, con el cruce de millones de datos, pudimos confirmar que lamentablemente hay 12 mil que siguen estando en condición de desaparecidos y se requiere efectivamente procedimientos más específicos para cada caso. Que hay un universo, un bloque de registros de personas desaparecidas que no cuentan con toda la información requerida. Es decir, el registro es un registro, lo dijimos la vez pasada, que es histórico y que viene de dos bases, principalmente de dos grandes bases de datos. ¿Tiene dificultades, por decirlo así? Sí, también lo comentamos que hay una revisión que está haciendo un equipo de especialistas del CONACYT para corregir, para mejorar. Eso no implica que se dé de baja a nadie. Hasta las personas localizadas nunca van a dejar de estar en el registro, no se les va a dar de baja, simplemente va a cambiar el estatus de persona desaparecida a persona localizada. Yo le preguntaría oficialmente cuántas personas hay desaparecidas en México. Nosotros estamos sumando, contando esto que le llaman ustedes personas ubicadas o esto que llaman registro sin datos suficientes para identificar. Y sumando registro sin indicios para búsqueda, estamos sumando 79 mil 995 personas, más los 12 mil 377 confirmadas. Eso nos da 92 mil 332 personas, más las 16 mil 681 personas localizadas. Eso nos da un universo de 109 mil 13, ese es el universo, nos da una cifra total de 109 mil 13 personas. Pregunto, ¿hay oficialmente cuántas personas hay desaparecidas actualmente en el país? El registro tiene movilidad, si ustedes abren el día de hoy es diferente. El ejercicio que se hizo de búsqueda generalizada se hizo con los datos de la página pública que se presentó el día 22 de agosto, por eso siempre lo ponemos. Entonces, efectivamente, en términos de lo que se está presentando la vez pasada y el día de hoy, que es la búsqueda generalizada, uno de los cinco procedimientos. Y en términos de lo que hemos estado trabajando, podríamos decir que, conforme al dato de 110 mil que había en esos momentos, hemos localizado 16 mil y seguimos buscando 92 mil aproximadamente, con diferentes niveles de aproximación, convocando a la población a que participe, a que nos ayude a seguir coordinando institucionalmente todo lo que se pueda para localizar y para encontrar indicios. Y en ese sentido, estamos trabajando de manera segmentada el registro para atenderlo de manera especial, cada franja. Bueno, entonces, nada más cerrando, el número que aparece en la página de registro, ese es el número oficial de personas desaparecidas para ustedes, para entender, porque a la hora de exponer y plantear estas nuevas cifras, para todas las familias que están buscando a sus desaparecidos, ¿cuál es la cifra oficial, la que viene en esa página web? Bueno, está el registro en una página pública y estamos trabajando en… es una página que va cambiando, es lo que le dije.